¿Qué te gustaría ser de mayor? Profesora. ¿Profesora? ¿Con los gamberros que son los niños y las niñas? Sí. Vaya paciencia que debe tener esta niña. ¿Y tú? Veterinaria porque me encantan los perros. Ya no te hago ni la pregunta porque ya me has dado la respuesta. ¿Y tú? Ay. Peluquería. ¿Te gustaría ser peluquera? No me extraña con el pelo tan bonito que tienes. Así pondrás guapos a tus amigos, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y a ti qué te gustaría ser de mayor? Fotógrafa. Fotógrafa. ¿Por qué? Porque me agradan las fotos. ¿Te gustan mucho las fotos? Pues es una profesión muy bonita. ¿Y a ti? Fotógrafo. Fotógrafo. ¿Por qué fotógrafo? Porque me gustan las fotos y los paisajes.